Hola, soy Avatar y si acaban de ver al principio fue una introducción que no salió bien pero lo que vengo a decirles que vamos a dibujar colores. Hace poco me llegaron un estuche de 50 lápices de Faber Castell, gracias abuela, gracias tía. Este estuche nunca yo uso colores, la verdad nunca pinté, tengo varios problemas con eso porque nunca me acostumbré, yo cuando iba a secundaria la profesora de geografía se enojaba realmente porque era muy malo pintando los mapas. Lo que vamos a estar ahora dibujando será a Kaneki, es un... la verdad es un proyecto que pensé que iba a usar directamente los lápices de colores nomás pero mientras iba desarrollando todo el dibujo se fue deformando y terminé usando lápices comunes y acrílicos. No quiero que nos rompamos el corazón. Te prometo que no te romperé el corazón. Yo prometo no romperé el corazón. Vamos a agregar el primer puntito de color en el ojo y después vamos a probar con éste porque es el más claro y después vamos a agregar el más oscuro el más oscuro que la cosa de colores para ver bien anotando todo el número así que ya después lo voy a hacer más adelante ahí está el primer el ojo se ve llarísimo pero más o menos vamos llevando y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Al final de todo, no salió tan mal como pensé. Pensé que podría salir mejor, pero no tan mal. Creo yo.